Bueno amigos, vamos a hablar de fútbol un ratico, porque lo que se viene es un clásico, un clásico tremendo. Tremendo por dos situaciones. Así muchos quieran bajar el ritmo, quieran bajar el temperamento, quieran bajarle el nivel al clásico entre Deportivo Cali y América. Tremendo por dos situaciones claras. La primera, porque el Deportivo Cali necesita ganar en su estadio. Hace 10 meses no lo consigue. Hace 10 meses está de pérdida en pérdida. La primera, le debe a todo el mundo, futbolísticamente, y no quiero hablar de los números. Porque va a estar Jorge Luis Pinto en el banco y necesita arrancar con pie derecho. Porque si le gana a la América, va a ser el título de este año. Va a celebrar el hincha. No me vengan a echar carreta. El hincha verde y blanco va a celebrar como si hubieran alcanzado lo más grande, porque todo el resto de temporada, el resto del año, se lo van a montar a la América. A los hinchas de la América diciéndole, ah, perdimos con todo el mundo, pero le ganamos a la América. ¿Cómo le ganamos a la América? Tremendo porque el América necesita, de una vez por todas, poner autoridad dentro del grupo de los ocho. Afianzarse dentro del grupo de los ocho. No dudar más dentro del grupo de los ocho. ¿Cómo América se afianza? Ganando de Clásico. Si pierde el Clásico, el cuadro escarlata queda, como decimos en el Valle del Cauca, chiringueando. Por lo tanto, hay condimentos. Y entre otras cosas, porque el hincha de la América va a decir, si ganan este Clásico, le ganamos al Cali, que es el último. No estoy descubriendo nada malo. Le ganamos al Cali, que es el último. Pero, eso sí, pilas con lo que les voy a decir. El que se agreda, el que se lastime, el que vaya a los puños, a los golpes o a la violencia por un partido, ya no es hincha. Está fuera del tiesto. Es un vándalo. Móntensela entre ustedes, mámense en gallo, jodan, recóchense, que eso es muy bayuno. Pero, cero agresión. Es innecesario. Pero, reitero, si el Cali gana, ganado en el año, para ellos, para mí ha sido un año mediocre, pautético, terrible, lamentable. Pero, si América gana, con firmeza llega a los ocho. Dale, retí, comparte.